Hola, buenas tardes. Buenas tardes, o buenas noches, no sé a qué hora va a ser esto, a todas y a todas. Bueno, tengo el gusto de estar con el profesor Marcelo Lleró, él es geógrafo, miembro del Instituto de Geografía y profesor asociado en las cátedras Geografía de los Espacios Mundiales, Geografía de Mendoza y Ambientes, Bienes Comunes y Conflictos Ambientales en Zonas Secas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina, y además es miembro de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. ¿Cómo te va Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto Gerardo, y bueno, para todos quienes están organizando este evento de la Sociedad Chilena de Pediatría, un gusto estar participando. Muchas gracias por aceptar participar, yo sé que sos una persona que tiene muchísima experiencia en este tema, pero vamos a tratar de acotar un poco nuestro debate en algunas preguntas. Contanos un poco cuál es la situación general del agua en Mendoza, fundamentalmente en función de los impactos del cambio climático en la región. Bueno, básicamente en nuestra provincia de Mendoza, que tiene históricamente desde siempre un clima árido y semiárido, según las áreas de nuestra provincia, en las planicies, y un clima frío de montaña, en esa montaña, en esa cordillera de los Andes que compartimos, y que nos provee el agua, el caudal de nuestros ríos, con los cuales, a pesar de estos climas, hemos logrado llegar a desarrollar importantes oasis de riego, que sin embargo cubren apenas el 3% del total del territorio de la superficie de nuestra provincia. Bueno, estamos teniendo claramente el impacto de la megasequía, de esta disminución muy fuerte de las nevadas en este tramo central de la cordillera de los Andes, que también está afectando, de hecho, a la zona central de Chile. De hecho, este concepto de megasequía, que es tomado por los institutos de investigación principales relativos al tema, tanto en Chile como en nuestra provincia de Mendoza. Y justamente esto nos está situando ante unas perspectivas bastante difíciles. Esta megasequía que en Mendoza empezó en el año 2010, que nos dio apenas un pequeño respiro durante un par de años, y que las perspectivas ciertamente nos obligan a tener que prever qué medidas tomar para poder continuar con la subsistencia de estos oasis de riego. Más allá de eso, también hay que decir que venimos teniendo históricamente problemas de una creciente concentración en las concesiones de agua. Estamos viendo un retroceso, una salida de la actividad agrícola de muchos pequeños y medianos productores, y una concentración de la propiedad de la tierra agrícola y de las capacidades de producción de alimentos, y también de productos agrícolas para el mercado nacional y de exportación, principalmente de vinos, ¿no es cierto? Y a eso hay que agregarle, creo yo, otra cuestión, que es la dificultad de acceso y de garantía de acceso al agua potable por parte de amplios sectores de la sociedad mendocina. Vemos también cómo, desde el punto de vista del acceso a la red de agua potable y de cloacas, y de garantía de disponibilidad de agua durante los meses de verano particularmente, hay decenas de miles de mendocinos que crónicamente, cada verano, justamente por horas o días, a veces semanas, se ven privados justamente de este acceso al agua potable. Más aún teniendo en cuenta que las redes han tenido dificultades, las redes de distribución y de colección de aguas servidas han tenido dificultades para su extensión en las últimas décadas, y que además, en torno a la mitad de la red ya está bastante vetusta, colapsada, con graves problemas de pérdidas, tanto de agua potable como de pérdidas en los efluentes cloacales, en las pérdidas de la red de cloacas. Así que, eso sumado a algunos problemas de contaminación históricos, que también se han producido desde actividades industriales, a través de los desagües y hacia la red de riego, bueno, configuran un panorama un tanto difícil, ¿no?, en cuanto a cantidad y calidad del agua disponible para los mendocinos, para el conjunto de la sociedad, ¿no? Ok, ¿y cuáles son de estas cosas que vos estás mencionando, que son muchas, cuáles son las que se han asociado más con el cambio climático, o han sido perjudicadas por el cambio climático, o al revés, viceversa? Bueno, efectivamente, el cambio climático nos está planteando la difícil disyuntiva o desafío de cómo lograr mejorar la eficiencia en el sistema de riego, para que el riego agrícola, que es el principal usuario en volumen, en cuanto a volúmenes y caudales consumidos, del total de la relativamente escasa agua disponible en nuestros ríos cordilleranos, que el riego principalmente superficial, un riego de distribución por superficie, más el bombeo de aguas subterráneas, que también son abastecidas, acuíferos también abastecidos por la recarga, que proveen esos mismos ríos, tratar de lograr mayores niveles de eficiencia, tanto en la conducción de la red pública superficial, como luego en la aplicación de esos caudales a nivel del riego intrafinca, de cómo lograr mejor impermeabilización en la red de canales y una mayor proporción de fincas de propiedades agrícolas que tengan riego presurizado con una distribución por goteo en viñedos, en microspersión u otros tipos de riego tecnificado en los riegos de frutales y otros. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, ver qué hacer ante la cuestión de menores caudales, pero por lo menos que esos menores caudales también tengan garantizada su calidad. Y eso nos plantea justamente la cuestión de otras actividades que también están queriendo, desde hace ya unos 15 años, ingresar a nuestras provincias, como es el caso de la minería metalífera. Es decir, no está alcanzando actualmente el agua para regar toda la superficie históricamente irrigada en nuestra provincia. No hay disponibilidad de otorgamiento de nuevos caudales para la agricultura, pero se está queriendo, o por lo menos está la pretensión de actores económicos, de que se otorgue agua, concesiones de derechos de agua para la práctica de la actividad de la gran minería metalífera. Y eso en contexto de cambio climático sería ciertamente muy difícil. Porque le quitaría agua a la agricultura. Exactamente, más allá de que ciertamente, no es que un proyecto de gran minería metalífera fuera a dejar sin agua la agricultura, pero a eso se le agregaría el riesgo para la calidad. Es decir, se ve con la sociedad mendocina, ve, observa, con mucho recelo, y de hecho se ha manifestado de maneras bastante contundentes, con movilizaciones muy masivas, en defensa de una ley sancionada, de una ley provincial. Recordemos que la Argentina es un Estado federal, y más allá de pautas que rigen a escala nacional, las provincias tienen sus propias posibilidades de dictar leyes de carácter de protección ambiental superiores. Y en ese sentido, rige acá, desde el año 2007, la ley 7722, que implica fuertes restricciones a técnicas de minería metalífera. Que se la llama, justamente en función de este cuidado que necesitamos darle al agua, y por eso que el pueblo la ha dado en llamarle la ley guardiana del agua. Bueno, esta ley 7722 fue, si se quiere, atacada. Hubo un proyecto de fuertísima modificación en diciembre de 2019, una modificación que hubiese regido en toda la provincia, y actualmente, digamos, eso fue rotundamente rechazado, es decir, la ley, esa modificación llegó a ser sancionada, la sociedad mendocina reaccionó en todo el territorio de una manera muy fuerte, y el gobernador y la legislatura provincial tuvieron que retroceder y derogar en diez días esa ley que acababan de sancionar como primer hecho político del actual gobernador. Había sido su primer proyecto de ley, enviado a la legislatura a horas de haber asumido, y en muy pocos días tuvo que retroceder por la reacción de la sociedad mendocina. Es decir, la sociedad ha tenido un rol fundamental en la gestión del agua en la provincia, entonces. Más allá de la institución política tradicional, ¿no? Sí, absolutamente. La sociedad organizada, bueno, entre muchos otros, este colectivo que integro de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, con asambleas que se encuentran repartidas en todo el territorio provincial, y también de muchas otras organizaciones. En esa ocasión, más allá del acuerdo de cúpulas, porque los dos partidos con mayor representación parlamentaria en nuestra legislatura, se habían puesto de acuerdo las cúpulas partidarias, pero el conjunto de la sociedad, más allá de cualquier simpatía o filiación política, salió a decirle rotundamente a sus dirigentes que no querían este tipo de modificaciones, y que, podemos decir, aún hoy, el grueso de la sociedad mendocina, a la luz de las experiencias de lo que ha venido sucediendo con la minería metalífera en otras provincias del país, en otros países de nuestra América del Sur y del mundo, justamente, no quiere ese modelo. Privilegia poder seguir garantizando un agua de calidad, tanto para los oasis de riego, como para el abastecimiento de la población. Más allá de que entendemos bien que la situación actual sin minería metalífera dista, también dista mucho de ser la ideal, sería barrer la basura bajo la alfombra, negar que, ya así como estamos, tenemos importantes problemas en cuanto a la distribución, en cuanto a la equidad social de esa distribución, al acceso al agua potable, al acceso al agua de riego, y que también ya venimos teniendo problemas de calidad, ¿no es cierto? Pero que no queremos, justamente, agregarle a eso riesgos de gran magnitud. Más aún, en el contexto que nos está, en el escenario que se nos plantea para las próximas décadas en función del cambio climático. Bien interesante, porque escuchando a usted se me ocurre pensar, bueno, ¿cuál es el futuro en relación, entonces, al agua potable, al riego agrícola? ¿Qué se puede hacer? No sé qué porcentaje del agua se ocupa para la agricultura. ¿Cuáles son los efectos en afectar la calidad del agua a los que estás refiriéndote? Bueno, efectivamente, la agricultura, hoy por hoy, en promedio, en la provincia, representa en torno a orden en magnitud del 90% del uso de los cuatro principales ríos del centro y norte de nuestra provincia, los ríos Mendoza, Tunulán, Diamante y Atuel, a partir de los cuales se han constituido tres grandes oasis, el oasis norte, el oasis centro-oeste o Valle del Uco y el oasis del sur en San Rafael y General Alvear. Entonces, ese, grosso modo, 90% que va a uso agrícola, en el oasis norte no es tanto, a partir del río Mendoza podemos decir que es el 80%, porque justamente el área urbana, la principal área urbana, el Gran Mendoza, este millón y pico de habitantes que vivimos en la principal metrópolis provincial, bueno, requerimos más agua también para uso, para consumo humano. Todo eso está a cargo, en términos generales, el manejo central del manejo del agua está a cargo del Departamento General de Irrigación, que está llevando adelante, bueno, una serie de proyectos justamente para avanzar en este sentido del que yo mencionaba recién, ¿no? de mejorar la, digamos, realizar inversiones para mejorar la impermeabilización de los cauces, para promover un mejor riego intrafinta, para distribuir mejor el sistema de turnos, adecuar mejor el agua entregada a los regantes en función del tipo de cultivos, no es lo mismo regar chacra de legumbres y hortalizas que regar viñedos o que regar frutales en cuanto a la periodicidad que requieren o regar olivos en función de la periodicidad que los distintos tipos de plantas requieren para ese riego, ¿no es cierto? También hay proyectos, por supuesto, que sería muy deseable que se llevaran adelante para, por ejemplo, renovar fuertemente la red de cloacas y de agua potable para evitar esas pérdidas en la red, para extender la red a los consumidores aquellos sectores de la sociedad que hoy todavía no disponen de esos servicios tan elementales y básicos como derecho humano al agua potable y al saneamiento, pero por supuesto que eso requiere enormes inversiones. Entonces, desde las asambleas mendocinas por el agua pura estamos proponiendo desde hace un buen tiempo que se priorice la inversión, los recursos por parte del Estado hacia esas obras y proyectos necesarios en vez de destinarlas, por ejemplo, a un megaproyecto de gran dique en el sur provincial, en el Río Grande, en el departamento Malargue, mucho más al sur, dique que realmente sería muy difícil garantizar su llenado justamente en función de este cambio climático que estamos experimentando. entonces, esos más de mil millones de dólares que costaría esa obra colosal, de hecho, sé que ustedes también en Chile tienen algunos pequeños diques cuyo llenado no ha sido posible justamente debido a esta mega sequía, esos más de mil millones de dólares canalizarlos justamente hacia las mejoras de nuestro sistema de riego y de nuestro sistema de agua potable y evitar, bueno, seguir defendiendo justamente a la ley 7722 que está queriendo nuevamente algunos sectores políticos y empresarios modificarla principalmente para el departamento Malargue, por eso podría ser una punta de lanza, para luego modificarla para todo el resto de la provincia y que justamente podría llegar a afectar en función de los distintos tipos de impactos que genera la minería metalífera de gran escala, sin llegar a situaciones ya catastróficas como rupturas, colapsos de diques de colas como han sucedido en distintas partes del mundo pero también por drenajes ácidos de minas con generación de contaminación de aguas por las propias sustancias químicas que utiliza la minería pero también por la liberación de metales pesados al agua por rupturas de mineroductos por ejemplo u otros digamos gran variedad de eventos que son relativamente frecuentes en la minería metalífera inclusive en los países desarrollados inclusive en Estados Unidos Canadá o Australia donde siempre se nos suele poner como ejemplo también allí no es tan infrecuente que haya contaminación de aguas superficiales o subterráneas entonces las perspectivas son un poco estas mejorar la eficiencia en los sistemas de riego para que la creciente demanda poblacional no vaya en desmedro de la demanda de los requerimientos del uso agrícola es decir con menos agua poder como mínimo mantener la superficie regada cultivada actual de unas 300.000 hectáreas en nuestra provincia y evitar el ingreso de otras actividades que generarían altos impactos y riesgos a lo que en Mendoza hemos dado en llamar muchos nuestra madre agua hay una frase también Mendoza es hija del agua porque realmente en Mendoza como en tantos lugares del mundo y del propio Chile no habría vida posible o riego o cultivos posibles sin el riego bueno Mendoza es claramente hija del agua y como entendemos que es nuestra madre así es como también debemos cuidarla bueno bueno Marcelo esto es un debate que se me ocurren muchas preguntas para partir a partir de todas las cosas que has dicho esperamos que ya en el debate presencial podamos profundizar algunos aspectos muchas gracias por tu tiempo y bueno discutiremos con el resto del auditorio lo que has dicho hasta luego muchísimas gracias y con gusto estaremos en contacto y a la espera de ojalá muchas preguntas y planteos en esa ocasión de ojalá